Y nosotros hemos visto la historia de Mamín por 36 años, la obra de poder, y gracias a esto tenemos la felicidad. Cada día va más la sainte divina, y también, y gracias a esos proyectos inhumanables, nosotros podemos sentir la existencia del mundo espiritual invisible. Gracias a este poder, y se realizó la misión mundial también, la gloria de Dios se realizó más grande. Nuestro Pastor Municipal lo hizo todo, pero no quiere descansar, sino está llenando la justicia para cumplir la obra de recreación. El mundo está lleno de pecado y eso no puede hallar la fe, pero aunque no tiene fe espiritual, por sí mismo no tiene suficiente capacidad y fe para hacer la sainte divina. Pero Pastor Municipal quiere llenar la justicia al doble de Dios, para que todos puedan encontrarse con Dios y tengan la vida feliz. Y pacífica. Nuestro Pastor Municipal, ahora también, quiere sanar a todos los enfermos a través del hetero verano, por lo que está llenando la justicia. En la conferencia por los líderes, también pudimos ver y confirmar la justicia del Pastor Principal, que llenaba el nombre de nosotros. Porque justo antes de esa conferencia, Pastor Municipal no tenía ninguna dificultad en su rodilla, pero en el primer día, en el primer horario de la conferencia, Pastor Municipal empezó a sentir un dolor y una incomodidad en su rodilla. Eso, algunos secretarios se preocuparon mucho, pero Pastor Municipal, confieso, porque en unos días se recuperaría muy pronto, y eso buscaba la voluntad de Dios Padre. Por fin, y nosotros pudimos entender la incomodidad y dificultad y dolor en su rodilla de Pastor Municipal, es para nuestro cambio, porque para quebrantar nuestro alberdrío, autoconcepto y sobrevía, Pastor Municipal sufrió el dolor de nosotros. A pesar de que habíamos oído muchas palabras espirituales, y en la conferencia por los líderes, nosotros pudimos oír muchas palabras espirituales, pero nadie dudaba y condenaba, porque nosotros pudimos quebrantar nuestro autoconcepto, y porque Pastor Municipal llenó la justicia de nosotros, sufriendo el dolor en su rodilla. Antes y después de la conferencia, algunos dudaron y condenaron, diciendo, y discutieron, diciendo porque no podía haber el mundo espiritual, pero en esta conferencia nadie dudaba, nadie condenaba, nadie discutieron, y decía solamente, la palabra de Pastor Municipal tiene sentido, porque como Dios Padre ama a Pastor Municipal, y como permitió el poder de Dios, y además nosotros pudimos entender como las tinieblas se sometieron a la luz, eso y muchos miembros estaban felices, si hubiera tenido el pensamiento carnal, entonces habrían discutido, habrían discutido, diciendo que, como se puede, y como Pastor Municipal dijo, y Lucifer tiene temor, realmente todos los miembros también confiaban en Pastor Municipal, además nosotros hemos experimentado la obra de poder de Pastor Municipal por muchos años, y eso no tiene nada que ver, y la duda con nosotros, porque si Pastor Municipal no es correcto, entonces no podrá tener este poder de Dios Padre, Pastor Municipal ha mostrado a nosotros, ante nosotros, la obra de poder de Dios Padre, por lo que, cuando oímos sobre el mundo espiritual en la conferencia, nosotros pudimos aceptar en nuestro corazón y con gozo, así, Pastor Municipal quebranto, nuestro autoconcepto y pensamiento carnal, llenando la justicia en su rodilla, fue la voluntad de Dios Padre, eso, y solo dos días, en la conferencia por los líderes, Pastor Municipal sufrió dolor en su rodilla, después de la conferencia, y yo fui a la casa de oración, es decir, por dos días, yo estaba con Pastor Municipal, y con mi mamá, Directora Bonini también, y eso, nosotros confirmamos que Pastor Municipal se recuperó del dolor de la rodilla, por lo que, por dos días, nosotros jugábamos juntos, el deporte, y Pastor Municipal dijo que estaba recuperándose continuamente, no solo en rodillas, sino también todo su cuerpo, es decir, y antes de la conferencia por los líderes, Pastor Municipal no hizo nada para tener aquel dolor en su rodilla, solamente preparaba la conferencia, pero, de repente, empezó a tener un dolor por dos días de la conferencia, y sufrió en lugar de nosotros, y luego se recuperó, a través de la recuperación de nosotros, y pudimos sentir, realmente, Pastor Municipal sufrió en su dolor por causa de nosotros, para quebrantar nuestro pensamiento carnal. A partir de gracias a esa justicia, nosotros pudimos oír, entender bien la palabra y explicación espiritual, y hacer el dolor de nosotros, Pastor Municipal, lleno de la justicia, y cuando confiamos en esa justicia de Pastor Municipal, entonces, todos podrán, ya prepararán bien para recibir la respuesta. Hoy, yo aplicaré el tema. Jehová, el senador, Pastor Municipal, ya predico antes, y en este mensaje, nosotros podemos entender por qué los enfermos tienen enfermedad, y cómo podrán recibir la salida de la respuesta. A través de este mensaje, espero que todos ustedes puedan hallar bien su estado, y preparen bien el retiro del verano espiritualmente, y para que puedan recibir la respuesta y salida divina. La palabra de hoy dice, Yo soy Jehová, tu sanador. Es decir, y los hijos de Dios, naturalmente, deben tener una prosperidad en su salud. A pesar de esto, entre los cristianos, mucha gente sufren de violencia, sufren de enfermedad. Tampoco podrán entender por qué ellos tienen enfermedad. Eso naturalmente no podrán sanar, no podrán ser la salida divina. Hermanos, a medida que llenen el mundo de pecados, aparecerán nuevas enfermedades. En el caso peor, mucha gente no puede saber el origen y causa de la enfermedad, por lo que no puedan sanar. Por ejemplo, y algunos están perdiendo continuamente su músculo, aunque son jóvenes, va perdiendo sus músculos, por lo que no puede andar, no puede moverse. Es decir, en esa sociedad moderna, aunque tenemos bastante ciencia médica, y algunos médicos no pueden entender algunas enfermedades, por lo que no pueden hallar una manera de sanar y curar aquellas enfermedades. Pero todas estas enfermedades y toda causa de enfermedad, ya Dios sabe. Tampoco Dios Padre esconde esto. Ya escribió en la Biblia. Pero ¿por qué algunos cristianos tienen enfermedad? ¿Por qué no puede recibir la salida divina? ¿Por qué no puede entender la causa de pecado? Me pena mucho. Porque ellos no tienen un buen pastor que puede entender eso, entender y enseñar esto. Y tampoco muchos cristianos no pueden entender esa voluntad de Dios. Pero nosotros ya entendemos gracias a la enseñanza del pastor principal. Porque cualquiera, no importa el nombre de enfermedad, ya tenemos, sabemos la manera de sanar. Eso, yo explicaré sobre este tema. Jehová, el senador, por dos semanas, hoy y luego en el sermón siguiente en este mensaje, usted podrá entender por qué tiene enfermedad y cómo podrá decir la salida divina. En dos sermones, yo necesito explicar toda la enfermedad, pero en este dos mensajes, usted puede entender perfectamente la manera de sanar su enfermedad. porque en este mensaje, usted podrá hallar la causa de su enfermedad y también podrá entender la manera de sanar. Aunque, y algunas enfermedades es imposible con la ciencia moderna, pero podrá decir la sanidad divina a través de ese mensaje. Usted puede hallar la manera. Eso somos tan bendecidos. Los hijos de Dios que tienen fe, entonces podrán saber la palabra de Tercero Juan, capítulo 1, abrigo 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, los hijos de su padre deben prosperar su alma, su salud. Pero, ¿por qué los cristianos tienen enfermedad y no reciben la respuesta de parte de Dios? Antes de decir esto, primeramente, yo quiero explicar por qué, desde cuándo y por qué los seres humanos empezaron a sufrir de enfermedad. En la creación del mundo, cuando Dios Padre creó el mundo, no había ninguna enfermedad. El ambiente era perfecto para seres humanos. No había ninguna bacteria, ningún virus. Pero el primer hombre, Adán y Eva, cometió pecado y después la situación cambió. El hombre empezó a recibir la maldición por qué es el pecado y toda la naturaleza que estaba bajo y el potestad de Adán recibió juntos la maldición. Desde aquel momento, en el mundo se empezó y se apareció virus y bacterias y germenes que causaban la enfermedad. Hermanos, en verano y en el campo hay muchos mosquitos, pero Dios Padre nos permitió libélulas, por lo que los miembros de Bambin no sufrieron nada de libélulas. La semana pasada una hermana vino a mi habitación y una hermana y no miraba a mí, sino hablando conmigo, miraba desde la ventana y eso yo también veía la ventana y había muchas libélulas fuera de la ventana. Entonces, ¿desde cuándo empezaron las libélulas alrededor de nuestras casas? Porque hace unos años pasó por nosotros desde aquel momento y empezaron a aparecer las libélulas. Es decir, las libélulas siempre rodean sobre mi casa y sobre las casas de los miembros. A veces yo también miro desde la ventana las libélulas porque es muy interesante y los grupos de libélulas siempre están alrededor de mi casa para proteger a mí contra mosquitos. Porque mi casa está al lado del parque, gran parque, hay muchos árboles, eso naturalmente hay muchos mosquitos, pero Dios Padre protege a nosotros y quita todos los mosquitos y podemos dormir bien. Pero no creyentes no pueden vivir así porque en cada verano sufren mucho por causa de mosquitos y moscas también. Esos son muy sucios y causan gran dificultad también por causa de estos y tienen enfermedad los no creyentes. pero Dios Padre no creó esas cosas, esos insectos por causa del pecado de Adán y esas cosas sucias y empezaron a aparecer. En la tierra también, la tierra era perfecta para vivir pero después del pecado de Adán y la tierra empezó a recibir la maldición juntos, además viviendo los hombres y contaminaron continuamente esa tierra y eso el ambiente de esa tierra ha sido peor, ha sido malo. Eso las personas nacieron con enfermedad de nacimiento también después del nacimiento después de nacimiento empezaron a tener una enfermedad por causa de virus y bacterias germenales. Dios Padre nunca creó esas cosas pero por causa del pecado de seres humanos por causa de la maldición y se sucedió esas cosas. Es decir, el pecado de Adán ha sido causa de enfermedad entonces después del pecado de Adán y todos los seres humanos viven en medio de contaminación por lo que es natural su debilidad su enfermedad entonces no hay manera de liberarse pero la Biblia de hoy dice si huyeres atentamente la voz de Jehová a tu Dios y si eres lo recto delante de sus ojos y tienes oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios de enviar a ti porque yo soy Jehová tu sanador es decir ninguna enfermedad perdón todas las enfermedades están en la mano de Dios entonces Dios da enfermedad a cada uno creo que no Dios Padre protege a nosotros de enfermedad y Dios Padre puede dar una bendición ni maldición porque toda la potestad está en la mano de Jehová Dios pero Dios Padre no da a cada uno del mundo la enfermedad y si no diablo si Satanás tiene una potestad de esta enfermedad para dar a cada uno pero aunque diablo Satanás quiere dar la enfermedad a toda la gente pero Dios Padre protege a los hijos de Dios Padre además Dios Padre tiene más potestad por lo que cuando Dios no permite entonces nadie podrá tener una enfermedad es decir según la ley espiritual Dios Padre protege a los que guardan la palabra de Dios Padre y eso diablo Satanás no puede hacer nada para los hijos de Dios Padre es decir a los obedientes a la palabra de Dios Padre no importa el ambiente no tendrán ninguna enfermedad antes de Éxodo y Egipto sufrió diez plagas pero cuando todo Egipto sufrió diez plagas la tierra donde estaba Israelita no sufrió nada porque Dios Padre protegió la tierra donde estaba Israelita por lo que no recibió ninguna plagas esas diez plagas de Egipto simboliza toda la enfermedad del mundo Dios Padre permitió diez plagas a Egipto y permitió la muerte a pesar de esto y los israelitas estaban dentro de Egipto en la tierra de Gosén y Dios para protegió a ellos separándose de Egipto es decir aunque vivimos en el mundo lleno de pecado lleno de accidentes y desastres y enfermedad pero los hijos de Dios no tendrán ninguna dificultad ninguna enfermedad porque recibimos la protección de Dios Padre la palabra de hoy dice y con esta palabra de hoy nosotros podemos entender porque tenemos una enfermedad en este mundo es decir ya que no obedece no guarda las palabras de la Biblia tiene enfermedad la Biblia dice de hoy dice si huyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y cierres lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti es decir si guardamos los mandamientos de su Padre y no tendremos ninguna enfermedad es un pacto promesa de Dios pero si violamos los mandamientos de su Padre Dios Padre no puede proteger a nosotros es decir la razón por qué tenemos la enfermedad es que no hacemos lo recto y no guardamos los mandamientos de Dios aquí lo recto no significa justicia propia sino justicia a la vista de Dios desde el nacimiento aprendemos de parte de nuestros padres y de nuestros maestros de la escuela y por lo que tenemos bastante perspectiva pero esta perspectiva es muy diferente de cada una eso algunos parece muy bien a la vista mía pero a veces no está bien a la vista de Dios eso como palabra de apóstol Pablo nosotros debemos quebrantar nuestra altivez y teoría y debemos obedecer a la palabra de Dios Padre cuando obedecemos así y Espíritu Santo nos inspira la voluntad de Dios Padre nosotros hijos de Dios son ciudadanos del cielo porque debemos guardar la ley del cielo eso cuando los hijos de Dios Padre no guardan la ley de Dios y no puede recibir la protección de Dios Padre ya que no puede recibir la protección de Dios Padre sufrirá la enfermedad la Biblia dice por causa de pecado tiene enfermedad y debilidad porque Juan capítulo 5 Jesús sanó a un enfermo al lado del lago Betesda porque este enfermo tenía enfermedad por 38 años por sí mismo no podía andar pero Jesús dijo levántate toma tu lecho y anda gracias a esa voz original este enfermo se levantó y anda y luego Jesús le halló en el templo Jesús dijo a él Juan capítulo 5 versículo 14 mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor es decir si él vuelve a cometer pecado otra vez entonces tendrá una enfermedad peor es decir la causa de la enfermedad es el pecado en Marcos capítulo 2 también un paralítico recibió sanidad divina sus amigos hizo una apertura en el techo y bajaron su amigo paralítico a él Jesús dijo Marcos capítulo 2 versículo 5 hijo tus pecados te son perdonados antes de sanar a este paralítico Jesús dijo sobre su problema de pecado es decir cuando tiene pecado no puede recibir la sanidad divina por lo que perdona primero su pecado es decir es un principio para recibir la sanidad divina es decir si usted obedece a este principio y la ley espiritual entonces podrá recibir la sanidad divina porque la Biblia nos dice claramente porque tiene enfermedad y eso usted debe volver a este origen a este principio es decir si guarda los mandamientos de su padre no tendrá ningún accidente ninguna enfermedad pero tiene enfermedad y accidente porque no guardaba los mandamientos de su padre y eso para liberarse de este accidente y de esta enfermedad deben arrepentirse es muy simple y eso con este principio usted debe preparar con estos principales usted debe preparar el terreno Jesús dijo y perdonó primero su pecado y luego Marco capítulo 2 versículo 11 dice levántate toma tu lecho y vete a tu casa y luego sorprendentemente ese paralítico se levantó y andó llevando su lecho por sí mismo no podía andar eso sus amigos bajaron de este techo es decir este paralítico era enfermo tan serio pero según la palabra de Jesús se levantó y andó andó es decir la voz original siempre está en nuestra iglesia y eso también se realizara a nosotros eso Dios Padre dice a nosotros debemos resolver y debemos arrepentirnos de pecado entonces todo el problema será resuelto será resuelto y entonces cuando nos arrepentimos podemos sanar a nosotros mismos hermanos nosotros tratamos de arrepentirnos pero a veces no sabemos sobre nuestro pecado profundamente además además aunque nos arrepentimos nosotros por nosotros mismos no podemos llenar la justicia eso además no tenemos el poder eso por nosotros mismos no podemos sanar espiritualmente eso cuando nos arrepentimos y participamos en el terreno de verano entonces con poder de paso podemos sanar a nuestra enfermedad y podemos resolver nuestro problema eso y usted debe buscar primero su pecado la causa de la enfermedad y eso debe arrepentirse y así cuando tiene pecado tendrá enfermedad al contrario no tiene pecado no tendrá enfermedad y recibirá la salida divina aunque tiene enfermedad actual y por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas aquí es decir si guardamos sus mandamientos entonces Jehová quitará de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las podrá sobre ti antes las podrá sobre todos los que te aborrecieron si guardamos sus mandamientos entonces no tendremos ninguna enfermedad es un pacto de Dios también en Deutolomeo capítulo 28 y nos dice sobre la bendición cuando guardamos sus mandamientos y cuando oímos su mensaje entonces nos dará gran bendición al contrario si no guardamos sus mandamientos entonces nos dará gran maldición Deutolomeo capítulo 28 es un capítulo de bendición pero dentro de este capítulo de bendición y hay una maldición también muchas maldiciones para los que no obedecen a la palabra de Dios también hay varios enfermeros hay listas de enfermedad que reciben y los que no ofrecen la palabra de su padre por lo que si recibe la bendición entonces usted debe guardar los mandamientos de su padre entonces recibe la respuesta y bendición eso es muy detrimente y Dios el Padre descubrió la lista de la bendición la lista de la enfermedad en el capítulo 28 para los que no guardaron no guardan los mandamientos de Dios y así la enfermedad es por causa de pecado la Biblia dice claramente eso usted tiene una enfermedad entonces primero deben buscar qué tipo de pecado cometieron y eso después admitirse y deben participar el trueno entonces a través del poder del pastor recibirán toda la enfermedad no importa la enfermedad incurable podrá recibir la sanidad divina ahora yo digo sobre la enfermedad sobre el pecado pero yo no diré concretamente sobre los pecados sobre la lista de pecado porque usted ya aprendió suficientemente sobre el pecado de parte del pastor principal eso si realmente quiere recibir la sanidad divina entonces deben oír la palabra del pastor principal también pueden recordar el pecado anterior aunque se admitió antes pero cuando no podía admitirse por completo entonces no podría recibir la sanidad divina y eso deben orar ardientemente y para que el Espíritu Santo les inspira sobre su pecado anterior hoy yo solamente explicaré sobre generalmente sobre la ley espiritual sobre pecado y enfermedad es decir no guarda los mandamientos entonces el padre tendrá un problema y enfermedad entendiendo esa ley espiritual usted debe aplicar a usted mismo cuando no entiende cuando no haya su pecado anterior usted no debe ser así entonces deben pedir una consulta de los pastores para que pueda entender qué tipo de pecado qué tipo de problema tiene ahora para preparar bien el retiro verano además usted debe cuidarse porque el retiro verano tenemos el retiro verano cada año pero cada año experimentamos la obra de patrope pero este año será muy diferente muy especial eso porque usted podrá ver más obra explosiva por lo que ustedes quieren evangelizar y a sus parientes a sus vecinos que tienen enfermedad está bien pero cuando evangeliza a tal persona usted no debe decir vamos juntos incondicionalmente recibir la salida divina usted no debe de ser así además en el caso de la enfermedad seria por ejemplo y alguno tiene una enfermedad de la muerte enfermedad mortal entonces usted no debe decir simplemente antes de evangelizar evangelizando a ellos usted debe anunciar y decir sobre los testimonios del enfermo en nuestra iglesia porque en nuestra iglesia tenemos bastante testimonio de la salida divina eso y hay una lista de la enfermedad en nuestra iglesia eso usted debe mostrar porque tenemos bastante datos de testimonio la foto y testigos la lista de testigos eso para que los enfermos vecinos puedan abrir su corazón voluntariamente eso luego después de abrir su corazón deben asistir a una reunión de centro de oración porque en nuestra iglesia tenemos siempre la reunión por los enfermos y una semana al mes eso y tal persona debe participar y sobre todo deben leer oír el mensaje del mensaje del mensaje de la cruz es decir mínimamente deben preparar y después conocer a Dios al Señor entonces para que puedan arrepentirse entonces en el verano podrá recibir la salida divina y eso en la evangelización ustedes deben enseñar bien pero en la evangelización ustedes no deben indicar y señalar el pecado de otros primero deben consolar y deben enseñar la palabra de Dios y deben hacerles oír el mensaje de la cruz entonces ellos mismos pueden entender su pecado anterior oyendo el mensaje de la cruz voluntariamente buscará su pecado y será mentira es decir en corto tiempo no podrán enseñar muchas palabras pero con un mensaje de la cruz ustedes pueden dar pueden sembrar pez en sus corazones eso ustedes deben anunciar bien hasta ahora yo expliqué sobre la ley espiritual sobre el pecado y enfermedad pero especialmente hay una enfermedad de sistema nervioso y enfermedad mental sobre esto pasó el principio sobre esto yo también explicaré y luego y continuaré explicando porque en este verano y muchos enfermos mentales están esperando su sanidad divina y eso yo explicaré sobre esto más ciertamente entre enfermedades hay una enfermedad de sistema nervio y enfermedad mental nervioso es un órgano de transmitir un estímulo desde el cerebro hasta cada parte del cuerpo también desde cada cuerpo hasta el cerebro es un órgano de corazón y sentido para reaccionar al estímulo pero si tiene problemas en esos nervios entonces la persona tendrá gran problema en su cuerpo también en su corazón en su mente por ejemplo por ejemplo alguien no puede controlar su corazón su sentido y eso se enfada demasiado fácilmente esa norma porque muy fácilmente golpea a otros es decir no puede controlar a sí mismo es una enfermedad mental también pero en ese caso mucha gente tiene un problema en su sistema nervioso por lo que no puede controlar su corazón su cuerpo es decir no puede controlar su mente eso siente demasiado estrés demasiado temor demasiado tristeza eso cuando estudiamos una enfermedad del sistema nervioso puede revelarse como enfermedad mental también puede somatizarse como una enfermedad corporal es decir por causa de problema del sistema nervioso algunos sentirán y no podrán controlar su mente y eso sentirá demasiado estrés y tristeza algunos tienen una enfermedad en su cuerpo por ejemplo enfermedad de estómago en forma de corazón por causa de problema nervioso es decir el problema mental causar una enfermedad corporal ya pasó sobre esto además la causa de enfermedad nerviosa y no se ha revelado suficientemente para los médicos además en algún problema es por causa de la obra de demonios eso hay varios varias enfermedades nerviosas que los médicos no pueden curar no pueden entender la causa pero pasó a Dios y recibió la respuesta de parte de Dios si tiene problemas en sus nervios entonces y todo el cuerpo será debilitado y será paralizado y eso y será débil eso no puede luchar contra virus y bacterias y eso tendrá enfermedad y será paralizado una parte del cuerpo Dios Padre dio bastante resistencia dentro de nuestro cuerpo contra la enfermedad pero por causa de maldad y pecado de la gente y ha sido débil y tiene enfermedad es decir si tiene bondad y verdad en su corazón entonces pensará en buena manera cuando se encuentra con alguna situación pensará en buena manera entonces no tendrá ningún problema en su sistema nervioso pero por causa de maldad no podrá entender se enfadará y va recibiendo estrés por lo que tendrá problema en su sistema nervioso es decir cuando piensa solamente en su propio lugar no puede entender a otros por lo que recibe gran estrés y eso tendrá problemas nervios y eso tendrá una debida en su cuerpo no podrá luchar contra la enfermedad y contra virus y bacterias de verdad Dios Padre nos dio resistencia contra la enfermedad y virus pero por causa de problemas nerviosos no puede luchar así eso tendrá problemas mentales y corporales por ejemplo si yo digo algunas enfermedades como insomnio los enfermos del sistema nervioso tienen insomnio y ellos no pueden dormir por muchos días no pueden dormir no solo una situación también por unos meses no pueden dormir neurocismo y fobia social y trastorno de pánico y depresión trastorno bipolar y demencia autismo esquizofrenia y trastorno explosivo intermitente también una violencia y una y así algunos pueden ver algunas cosas malas espiritualmente o ven a los demonios y cuando yo vine aquí anciano me dio un dato muy interesante porque un artículo de periódico 25 de adultos tenía una experiencia de enfermedad mental en Corea 25 de los coreanos adultos tenía una experiencia de enfermedad mental así así la enfermedad mental y problema nervioso es un gran problema en Corea de Sur es decir uno de cuatro surcoreanos y sufrían una enfermedad mental por causa de desempleo juvenil y los 20 años tiene gran estrés y tiene enfermedad mental también por causa de SNS y muchos jóvenes y muchos adultos tienen un trastorno mental así los modernos tienen gran problema mental en esta sociedad moderna por causa de eso algunos no pueden adaptarse en la sociedad es decir nuestro cuerpo es muy importante pero nuestra mente es más importante por causa de competición tan dura y muchos modernos tienen estrés por causa del pecado del mundo y tienen problema mental es muy serio este dato de periódico nos dice así no por la enfermedad corporal por causa del problema mental algunos no pueden adaptarse a la sociedad también perdió su salud pero este problema también nosotros podemos hallar la Biblia la respuesta como dice hace un rato yo dije muchas enfermedades esas enfermedades es muy imposible para curar en el hospital solamente quiere aliviar con medicinas pero si deja de tomar medicinas entonces volverá a la enfermedad mental además por causa de esa medicina tendrá una secuela es decir no puede controlar perfectamente esas enfermedades mentales es decir no creyentes deben vivir en medio de este dolor por toda la vida tampoco podrá entender la razón en el caso de demencia y los abuelos sufren demencia entonces deben tomar la medicina para proteger más es decir no puede curar solamente y quieren retrasar su empeoramiento pero de veras siempre se empeora y eso su familia sufre mucho esa demencia es una enfermedad tan seria en esta sociedad moderna pero el paso principal y ya curó a muchos enfermos de demencia demencia es una enfermedad incurable depresión también los enfermos de depresión deben tomar la medicina continuamente si no y se revelará sus síntomas algunos sentirán gran tristeza algunos mostrarán su violencia ellos mismos no pueden controlar algunos dañan a sí mismos algunos suicidios eso sin tomar medicina ellos no pueden controlar bien eso deben tomar la medicina pero con esa medicina no puede curar por causa de esa medicina causa otro problema y eso cuando deja de tomar esa medicina y tendrá otro problema por lo que tomando y no tomando deben sufrir pero con la oración del Padre principal y muchos enfermos volvieron a la vida normal y salud no solo una vez no solo unos años sino también toda la vida y cuando vive conforme a la palabra del Padre no tiene ningún problema hasta la venida del Señor nosotros tenemos este poder en nuestra iglesia pero no creyentes no pueden resolver este problema mental tampoco entienden pero con poder de Dios nada será imposible eso es problema mental y problema nervioso no solo niños niños también tienen un gran estrés y tienen problemas mental por ejemplo algunos niños no pueden controlar su mente su sentido solamente aguantaba por un momento su enfado pero un día puede aceptar muchas culturas malas malas por ejemplo juego violento y amigos violentos una película violenta y se puede aceptar esos niños eso al principio podía aguantar su enfado su ira por ejemplo en una escuela y había una discriminación y violencia contra un amigo entonces este niño discriminado y aguanta por un momento pero en el caso peor este niño algún día se explotará además y aguantando y siempre acepta la mala información por ejemplo película mala y juego de computadora tan violento por ejemplo y normalmente en el juego violento siempre usa un motivo de diablos o dragones o querubines corrompidos por ejemplo y animales tan malas y sucias y violentas eso luchan en computadora y matan unos a otros entonces este juego es una creación de ser humano creo que no diablo satanás y instiga a este juego entonces si sea adicto a estos juegos violentos entonces diablo satanás empezaron a controlar a tal niños e instigar continuamente por lo que esos niños empezaron a mostrar una acción anormal porque algunos niños después de ser adolescentes cuando tienen una fuerza empezaron a golpear a sus padres su mirada ha cambiado porque hasta que momento aguantaba su ira y enfado y también aceptaba continuamente una cultura mala y diablo satanás instigara a continuamente su mente entonces algún día no puede controlar por sí mismo no puede controlar no puede aguantar más su ira y eso mostrará una violencia contra sus padres contra sus amigos ha sido gran problema en nuestra sociedad si tiene este problema entonces los padres se van a remitir primero porque no podían cuidar bien a sus hijos la enfermedad mental la enfermedad nerviosa porque tenemos en nuestro mundo y ahora consultamos juntos por ejemplo por causa de inquietud y preocupación si siente dolor continuamente esto puede ser una enfermedad es decir si atesora continuamente y preocupación inquietud entonces puede ser una enfermedad además la ira odio tristeza también cuando aún aguanta continuamente puede tener una enfermedad por ejemplo trastorno de somatización y depresión trastorno bipolar y violencia acción violento yo dije sobre ejemplo de los niños y de los adolescentes porque odiaba continuamente a sus padres aguantando la violencia de los padres y de los amigos y aceptando la cultura mala continuamente entonces será instigado por Satanás y algún día no podrá controlar su propia mente además si cometa el pecado voluntariamente al conocer sobre el pecado entonces sentirá el revolvimiento y sentirá el dolor mental y luego destruirá su mente hermanos ya sabemos las palabras de su padre y ya sabemos lo que aparece a Dios pero si cometa el pecado voluntariamente entonces sentirá el revolvimiento en su corazón también Espíritu Santo que está en su corazón dará gran gemidos entonces sentirá gran dolor mental pero si comete pecado continuamente entonces su corazón su mente será dejado a Satanás si ignora la voz de Espíritu Santo entonces tendrá una enfermedad en su corazón también puede tener una enfermedad mental y así cuando tiene maldad y sigue a su maldad entonces diablo Satanás acusará y tendrá enfermedad y tendrá problema en su cuerpo en sus nervios eso o tendrá una enfermedad mental pero algunas personas es demasiado tímidos por lo que no puede pensar con coraje eso y deja su mente muy fácilmente a la Satanás por ejemplo algunos tienen una mental tan débil y tal persona no puede guardar bien su mente sobre esto yo explicaré más concretamente en el sermón siguiente tal persona recibe muy fácilmente la obra de demonios por ejemplo y tal persona tiene problema de sus ancestros porque sus ancestros adoraban a los ídolos demasiado aunque usted asiste a la iglesia y todavía tiene vínculo espiritual por ejemplo sus padres sus abuelos escribieron su nombre en el templo de Buda entonces tiene problema y eso para cortar este vínculo espiritual ustedes deben guardar las palabras de su padre para agradar a Dios entonces y si entre espíritus no tiene nada que ver con este vínculo espiritual además si comete pecado de blasfemia contra el espíritu entonces debe arantirse por completo para recibir la sanidad divina y el retiro de veneno eso sobre la obra de demonios yo explicaré en el sermón siguiente pero por causa de la debilidad de mente algunos dejó asumir al diablo satanás y tiene problemas y eso usted debe mantener la salud mental es decir por causa de la debilidad y diablo satanás pueden hacer algo eso usted cuando enseña a sus hijos para que puedan tener la salud mental algunos estudiantes estudian demasiado por lo que no puede cuidar bien su cuerpo su mente eso tiene problemas mentales algunos demasiado sensacional por lo que cuando fue estimulado eróneamente puede tener una enfermedad mental por ejemplo en Corea del Sur hay una gran competición en estudio por lo que un estudiante estudiaba muy bien siempre mantenía un primer lugar en su escuela pero un día hizo un error y eso estaba en segundo lugar en el puntaje y el día siguiente se suicidió es decir ya que este estudiante no tenía salud mental por lo que decidió eróneamente este estudiante debe estudiar muy bien pero sobre todo deben tener la mental deben tener buena mente buena salud mental y también buen cuerpo mental por lo que los padres no deben pulsar demasiado al estudio a sus hijos porque aunque estudia muy bien algunos estudiante tienen gran problema mental porque algunos no pueden vencer su propio problema en la relación de los amigos es decir puede estudiar bien pero no puede hacer bien otras cosas tendrá gran deficiencia de su cuerpo los adultos también los adultos también deben chequear otra vez su mente realmente tiene salud mental porque algunos tienen demasiado pensamiento carnal por lo que siempre duda por causa de diablo satanás y eso no puede tener fe espiritual y eso naturalmente no puede cambiar fácilmente algunos tienen pensamientos ociosos eso no puede oír la palabra de dios en el sermón eso aunque no tiene enfermedad mental usted debe chequear siempre sobre su mente realmente tiene pensamiento bueno o no entre la enfermedad nerviosa y mental algunos tienen problemas por causa de los demonios sobre esto yo explicaré el sermón siguiente hasta ahora yo expliqué sobre enfermedad mental sobre enfermedad nerviosa pero toda la razón de esta enfermedad es que es simple porque no guardaba los mandamientos de Dios no hacía lo recto ante Dios tenía demasiada preocupación y inquietud pero la Biblia dice está siempre gozoso y no se preocupa si tiene fe no se preocupará sino confiar en Dios Padre y mantendría su gozo espiritual y agradecía a Dios Padre en todo el momento por lo que la enfermedad no puede entrar en su cuerpo ahora siente demasiado estrés y demasiado ira y tiene enfermedad en su corazón entonces los hombres espirituales no pueden ser así tiene mucho problema a su alrededor pero si realmente ama y confía en Dios Padre entonces puede dejar a Dios con su preocupación nada puede hacer eso si ora a Dios Padre y Dios Padre le dará la respuesta en el momento adecuado si tiene esta confianza entonces no tiene nada que ver con preocupación pero por causa de falta de fe usted está preocupándose entonces debe arrepentirse Padre lo siento ya que yo no confío en Dios me preocupaba hasta ahora y eso perdóname y dame la fe espiritual usted debe orar así algunos tienen demasiado pensamiento ociosos y algunos demasiado pensamiento carnal porque no podía guardar su fe entonces puede caer en tinieblas algunos tienen obsesión y eso piensa una cosa no quiere oír la idea de otros entonces tal persona recibirá la obra de satanás algunos aman mucho el espíritu eso a veces algunos es demasiado y eso usa su pensamiento carnal y eso erróneamente pensaba por ejemplo algunos piensan que aunque yo he recibido la nota de la fe pero ya yo estoy en el espíritu completo es decir ahora Dios Padre no decía nada a mí pero escondió eso algún día me se reveló hermanos pero realmente no es así Dios Padre si usted hubiera estado en espíritu completo entonces Dios Padre ya habría dado la nota de la vida de la de la vida de la Dios Padre no esconde su vida de la vida si usted estuviera en espíritu completo entonces Dios Padre ya habría dado la nota de la vida pero algunos miembros tienen un pensamiento irónico por lo que realmente quiere entrar en espíritu eso y tiene una obsesión de la medida de la fe eso tiene mal entendido pensando que está en espíritu completo pero tal persona tiene gran maldad solamente quiere entrar en espíritu completo no quiere practicar la palabra de su Padre es decir piensa su mérito y no piensa su demérito eso quien instiga este pensamiento carna es Satanás es decir por causa de orgullo tal persona piensa que ya está en espíritu completo eso si su hermano tiene este tipo de pensamiento entonces deben orar para él y tal pero debe arruinarse para desechar el pensamiento de Satanás por supuesto quiere cambiar realmente pero realmente deben buscar primero su orgulloso su pensamiento orgulloso y sobrevía eso deben echar fuera ese tipo de pensamiento carna excepto esto algunos tienen pensamiento de obsesión y eso no quieren oír la otra opinión entonces hay personas no pueden tener vida normal aunque todavía no recibe la obra de Satanás aunque no tiene enfermedad mental las personas deben tener la paz con todos y deben compartir comunión con otros cuando no puede hacer así ahora usted tiene problemas en su pensamiento además alguno tiene demasiada ira estrés tristeza y tiene enfermedad entonces la pero debe arrepentirse porque la Biblia dice deben perdonar a sus pecadores a sus enemigos si obrece a esta palabra entonces no tendrá ningún estrés no tendrá ningún estrés ninguna tristeza pero cuando sigue según su maldad entonces diablos instigará y tendrá problemas continuamente algunos dicen tiene temor no quieren estar en una reunión con los hermanos es un corazón tan malo porque nadie quiere dañar a usted no creen que tiene esta fobia sucia porque tal pero se están condenando a otros como malos es decir el problema es la maldad que está en su corazón eso deben echar fuera la maldad entonces puede tener la paz tal persona tiene una enfermedad corpora en su corazón pero usted debe echar fuera este tipo de pensamiento eróneo cuando su vecino daña a usted no podía perdonar y eso siempre mantenía un odio en su corazón por lo que no quería estar con tal persona aunque ya está en tercer nivel de fe aunque no expresa su incomodidad molestia por fuera pero no quiere estar con su hermano en el caso demasiado empezó a tener una fobia social toda la culpa es suya y eso debe garantirse creo que a la hora de ustedes algunos parecen muy buenos pero tiene enfermedad y así lo debe entonces porque pero a la vista de hombre parece bueno pero a la vista de dios no está bien por fuera no se enfada pero por dentro siente estrés en este caso es peor porque los violentos y enfadados se expresan su enfado por lo que no tiene estrés pero los tímidos aguantan por dentro ellos mismos piensan que ellos son buenos pero realmente a la vista de ellos no son buenos pero a la vista de hombre si no expresa su empado entonces parece muy bueno pero por dentro siente demasiado estrés por lo que tiene problema mental ya que no puede expresar su sentido por lo que algún día podrá tener un problema eso la bondad la vista de hombre la bondad a la vista de dios es muy diferente porque los hombres de espíritu siempre perdona y entiende con bondad por lo que no podrá tener ningún estrés pero algunos sufren una enfermedad por causa de otros por causa de violencia de otros pero según la palabra del padre si perdonara entonces puede desaparecer quitar las tinieblas que están en su corazón y podrán mantener la paz y felicidad porque amor de dios amor del señor con esto pueden perdonar a todos con esto usted puede tener la paz y gozo y así si hace la bondad y amor entonces puede agradar a dios padre y podrá decir la respuesta más rápidamente si recibe este amor de dios entonces no importa el dolor anterior por causa de sus vecinos por ejemplo algunos fue violado por vecinos aunque tiene este daño mental y usted puede curar este daño con amor de dios padre entonces las personas pueden vivir pueden tener la vida pacífica porque dios padre nos enseñó la verdad para prosperar a nosotros para dar a nosotros la felicidad entendiendo este amor de dios usted debe agradecer a la voluntad de su padre preparando este mensaje yo buscaba los testimonios que sufrían antes enfermedad mental y depresión etc etc había muchos testimonios en nuestra iglesia demencia y depresión hermanos demencia era imposible en el mundo ya preparo algunos algunos testimonios y eso quiero compartir otra vez porque hermano hermano de la iglesia de taiwán y 2013 ella vino a la iglesia mamín en taiwán pero en 2016 de repente su padre perdió su vista y estaba enfadado de repente y no quiere llevar la ropa y hablaba alguna palabra errónea y eso se fue al hospital y su problema era demencia pero su familia y oraba por 21 días y ayunaba y recibió la oración del pastor principal por internet y además y después su padre ha sido estable y luego ella apareció en el retiro de 2016 y recibió la oración del pastor principal con la foto de su padre y luego inmediatamente su padre hasta que momento su padre no comía bien y siempre dormía pero de repente empezó a actuar y comer bien es decir luego del retiro verano su padre recuperó su memoria y desapareció todos los síntomas de demencia después de recuperar este padre participó al retiro verano por internet y eso en septiembre se fue a hospital otra vez y en el examen clínico confirmó la recuperación perfecta hasta ahora está viviendo con salud y excepto esto y muchas personas de enfermos mentales recibió la sanidad autismo también una enfermedad incurable en nuestra iglesia un niño autista también recibió la sanidad hasta que momento este niño no podía tener una comunión con sus padres pero gracias al nacimiento de sus padres este niño también se recuperó de autismo ahora está asistiendo una escuela normal y así el poder de Dios poder de pastor con poder de pastor nada será imposible puede echar fuera los demonios también autismo demencia también puede ser sanado no solo el año pasado sino también después de la fundación de la iglesia había muchos testimonios en 2006 también había un testimonio hermano diácono Simseesov porque es un diácono es muy conocido en nuestra iglesia y eso este hermano también sufrió mucho de depresión y eso yo quería compartir ese testimonio ahora ya tiene 45 años de edad pero 1998 y este hermano invirtió en acción demasiado pero perdió todo el dinero también perdió todo el dinero de su familia y estaba siempre en la bolsa de valores para recuperar su pérdida pero perdió mucho dinero y tenía gran deuda de banco deuda de tarjeta eso además perdió el dinero de su tío de su cuñado y perdió el dinero de su madre no había ninguna esperanza y eso es frío depresión insomnio y también enfermedad de estómago y eso tenía la vida tan dura quería darse por vencido pero y trabajaba en el restaurante para pagar la deuda pero por causa del derrotismo y remordimiento y sentía gran dolor mental y eso cada noche siempre tomaba el agua perdió el peso y perdió el semblante siempre tenía mala cara por lo que no podía trabajar en el restaurante más eso 2002 gracias a su hermana empezó a trabajar empezó a trabajar en la empresa de seguro pero por causa de fobia social y no podía ganar ningún dinero por tres meses ya estaba cansado además su madre fue paralizada eso perdió toda la risa eso quería darse por un día y eso y quiso suicidarse es decir ese hermano tenía depresión y fobia social y también perdió el peso y el autismo y el movimiento demasiado y luego quiso suicidarse de repente cuando quería suicidarse pudo pensar en el semblante de su hermana sanguínea eso por último siguiendo a su hermana quería participar en la iglesia mamín eso dos mil dos participó en la vigilia de viernes y recibió la oración del pasor principal que hacía de este altar y desde en su corazón dijo Dios si está vivo socorro pero de repente sintió algo en su cuerpo y sintió calor en su corazón el día siguiente se recuperó de depresión e indiesión y úlcera de estómago e insomnio tan solo recibir una vez la oración del pasor principal sanó toda la enfermedad y pudo dormir muy bien tenía nueva esperanza de la vida y eso siempre trataba de oír la palabra del pasor principal y podía creer toda la palabra también era tibio y adoraba a los ídolos pero con poder de Dios podía cambiar así siendo la oración de Daniel siempre oraba ardientemente empezando a orar y su mala cara cambió y empezó a tener la risa y su peso así subió 10 kilogramos más y eso además ha recibido gran bendición financiera 2002 dio este testimonio es decir desde fundación de nuestra iglesia el pasor principal curaba toda la enfermedad mental que era imposible por la medicina moderna quiero seguir la conclusión hermanos con poder de Dios Padre con poder del pasor principal en nuestra iglesia muchos enfermos mentales fueron sanados pero en ese retiro verano y el pasor principal ya nos dio un pacto y promesa de curar la enfermedad mental con obra explosiva pero porque tiene esa enfermedad mental usted debe hallar el pecado anterior y armentirse para decir la respuesta eso debe armentirse porque no podía vivir según la palabra de su padre antes también se atesoraba amontonaba odio estrés y preocupación y odiaba a sus familias a sus vecinos entonces debe armentirse porque pastor quiere sanar a ustedes está orando más que ustedes mismos nuestro señor también no quiere comer nada en el cielo para hacer la oración intercesora por ustedes nuestro Dios Padre ya está listo para perdonar a ustedes imaginando este amor usted debe garantirse y recibir la respuesta yo espero esto en el nombre del señor Jesucristo y con esto por favor tenga la paz y goce espiritual en su vida creo que usted tiene gran esperanza en el terreno pero no solo corazón sino también debe usted necesita una preparación espiritual y eso con esa preparación reciba toda la respuesta en el primer día del terreno verano meditando la palabra de hoy oramos juntos buen Padre muchas gracias hoy yo expliqué la razón de enfermedad especialmente la enfermedad mental y la enfermedad nerviosa pastor ya explico sobre esto muy detenidamente cuando oímos este mensaje yo espero que los enfermos puedan entender porque tenían la enfermedad hasta ahora para que puedan armentirse y recibir la respuesta en el terreno verano y glorifica a Dios Padre gracias por todo de ahora en el nombre del Señor Cristo Amén